No se estaba desarrollando bien, o el juez no estaba conforme, y por eso decide contratar a un perito para que investigue. El perito es realmente de película, yo no puedo creer, este perito, júzgalo a usted mismo. En el puesto 6, un hombre que no puede investigar en equipo porque le faltan varios jugadores, el perito del caso Fraticelli. Estos días de la semana, el doctor Fraticelli contrató a Enrique Prueger, un conocido criminalista que hizo una inspección ocular en la casa y dijo que lo que había realizado la policía estaba muy mal hecho. Este es el informe que nosotros hicimos después de hablar con Enrique Prueger dentro de la casa de San Juan 340. Un mes y medio después del crimen, Fraticelli contrató al perito Enrique Prueger para buscar evidencias que hayan olvidado los funcionarios judiciales. Es un trabajo que está muy mal hecho en algunos aspectos, en otros está bien hecho, pero en otros está muy mal hecho. Pero para no seguir arruinando la escena, el perito obligó a usar galochas de nylon a los periodistas que lo acompañaron. ¿Estudié algo? Sí. Estudió la huella acá, eh. ¿Ves a endelinar a una persona dándole 50 pastillas y media? ¿O 40 pastillas y media? ¿O 10 pastillas y media? Acá ya lo conocíamos. Sí, los dos. Después de la sonrisa, el perito de saco blanco de mozo sin guantes y observando sin lupa, a simple vista buscando los rastros. Un mes y medio después, está bien que llevan cubiertos los zapatos. Sí, es esto.